¡Cumbia! Esto es la retrocumbia del Fatore Háganle una rueda a Juana Porque ya empezó a bailar Esta morena cubana Te va a hacer hasta sudar Baila este ritmo que es la pura sabrosura Muévete negra que esto es candela pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas ¡Uy! 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 Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de mazana Baila como Juana la cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Y en tu bailarás Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Sabrosito negra Sabrosito negra Háganle una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Y esta morena cubana Te va a hacer hasta sudar Baila este ritmo que es la pura sabrosura Muévete negra a夠' que esto es candela Dia假era Porque bailando tú eres reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas ¡Uy! 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 El ritmo que se sienta sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana Y no baila la Juana me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la Cubana Y desde Guanalán, Estado de México Carlos La Pantera Furiosa Como Suena es el Sofón Baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana El ritmo que se sienta sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana Y no baila la Juana me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la Cubana Gracias 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 Hasta la próxima